Hola que tal, buenas noches cazadores del Monster Hunter Double Cross o jugadores de Citra también Bueno, vamos a ver en este video de como hacer un respaldo de nuestro progreso en el juego En este caso Monster Hunter Double Cross o cualquier otro de Citra Y bueno, así comienza Vamos a los títulos instalados Y en el nombre del juego hacemos click en la primera opción En mi caso que lo tengo en inglés es Open Extra Data Location Nos va a llevar a esta carpeta donde vemos acá Boss, User, Icon, Metadata y demás Yo me voy a ir a clickar acá donde está toda esta carpeta llena de ceros Que acá estarían los respaldos de la mayoría de todos los juegos del Citra, del emulador Citra Entonces me voy a esta carpeta En mi caso siempre lo que hago es comprimirlo Pero hoy lo vamos a hacer fácil, después lo pueden comprimir o subir Lo vamos a hacer así de fácil Lo vamos a dar copiar Vamos a ir a click derecho en Next Data Copiar Después vamos a mi PC en Windows 7 o este equipo Voy a donde yo puse el pendrive Que en mi caso, bueno, en este pendrive uno hace de 15 GB Y le pongo pegar Así de simple, así de fácil como lo ves Bueno, en este cartel lo tienen que ir a un aeroport Que bueno, yo ya tenía un backup pegado ahí Así que bueno, lo tienen que reemplazar Hagan de cuenta que no pasó nada Entonces repetimos Lo que vamos a hacer es Vamos de vuelta O lo ven de vuelta Open Extra Data Location Todos los ceros Click derecho en la carpeta X Data Click en copiar Vamos a la ubicación del pendrive Y click en pegar En la misma carpeta donde podemos ver el X Data Hacemos click derecho Añadir al archivo Y yo le pongo, por ejemplo, hoy 14 del 5 del 2021 Le pongo 14 mayo 2021 Es un proceso que no debería tardar nada Y este mismo archivo Por ejemplo, 14 mayo 2021 Lo puedo subir a mi cuenta de Drive De Omega O incluso pasármelo a una cuenta alternativa de Discord A un propio server mío Como para tener mi propio respaldo Subido a internet Que no dependa de ningún pendrive O algo que pueda perder o dañar Así que bueno En este video ya vimos dos alternativas Más o menos de cómo poder hacer el respaldo Del Monster Hunter Double Cross Como cualquier otro juego de Citra 3DS Espero que les haya gustado Que les haya servido Y bueno Buenas noches a todos